Hoy voy a compartir contigo 5 técnicas de mi programa de entreno Canaim Coaching para que puedas calmar a tu perro cuando entre en agresión. Te aseguro que estamos ante uno de los vídeos más poderosos y efectivos del canal. Hola, soy Manuel de Canaim Series Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos! Antes de empezar con las 5 técnicas básicas que voy a exponerte a lo largo de este vídeo, quiero que entiendas y que sepas que la emoción básica que promueve la mayoría de conductas agresivas y reactivas en los perros es el miedo. Muchas veces podemos encontrar esta emoción enmascarada detrás de un comportamiento aparentemente seguro. Lo que pasa en estos casos es que el perro ha aprendido a gestionar estas situaciones que le incomodan o que no le gustan en base a la agresión. De manera que las conductas reactivas o agresivas han pasado a ser una herramienta de gestión emocional y es lo único que sabe utilizar para afrontar esas situaciones sociales. Por supuesto, también hay otras emociones que, aunque de manera menos frecuente, también pueden promover conductas agresivas, por ejemplo, la ira o la frustración. Pero en realidad, en todos los casos, se trata de una carencia de habilidades socioemocionales para afrontar de manera socialmente adecuada ciertas situaciones. Venga, y ahora sí, vamos con la primera técnica. Necesitas trabajar sobre un programa de reducción de estrés. Piensa que si tu perro está reaccionando o está mostrando conductas agresivas a lo largo del día cuando afronta diferentes situaciones sociales, se está cargando de hormonas y de neurotransmisores que están implicados en los procesos de estrés. Esto es muy negativo porque tu perro va a estar con su sistema neuroquímico completamente configurado para agredir o para huir, para estar en tensión en todo momento. Esto no le va a ayudar a poder afrontar con éxito todos los aprendizajes que te voy a ir describiendo a lo largo de este vídeo. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es, mientras no tienes al perro preparado para afrontar estas situaciones de manera exitosa y calmada, intentar, en la medida de lo posible, que no se encuentre con esos estímulos que le hacen reaccionar y que le hacen ponerse muy nervioso. Piensa que cada pico de estrés, y cuando hablo de un pico de estrés me refiero a cada vez que el perro reacciona ante un estímulo, lo configura, su organismo queda configurado para estar en tensión durante varias horas. Estas horas pueden variar mucho de cada individuo, pero piensa que normalmente va a estar entre 4 y posiblemente muchas más horas en tensión. Entonces, si cada día tiene 4 o 5 picos de estrés, vas a tener al perro todo el día estresado, y esto no le va a ayudar en absoluto. Recomendación que te doy, mientras sigues el proceso que voy a describirte, intenta variar los sitios donde estás sacando a tu perro, que sean sitios tranquilos que no se vaya a encontrar de momento con esas situaciones que lo ponen tan nervioso que le hacen reaccionar, y por otro lado también puedes jugar con los horarios. Si estás saliendo, yo que sé, a las 7 en un sitio que hay muchos perros, pues bueno, temporalmente sal a otra hora, sal a las 10 de la noche, o sal, yo que sé, a las 3 del mediodía o a las 3 de la tarde, ¿vale? Esto es muy importante. Claro, no puedes querer que tu perro, o por ejemplo yo mismo, no me puedes llevar a jugar una final de fútbol si yo no sé jugar a fútbol. Primero prepárame, enséñame a jugar a fútbol, y luego me llevas a jugar la final. Ahora pasamos al consejo número 2. La segunda técnica se trata de fomentar el autocontrol y de hacer ejercicios que tengan que ver con la regulación emocional. Que tu perro aprenda a regular sus emociones. Arriba en la tarjeta te estoy dejando un link a un vídeo que explico con profundidad cómo puedes lograr que tu perro desarrolle su capacidad de autocontrol, su tolerancia a la frustración, y que aprenda a regular sus emociones. Pero sobre todo, antes de ir al link, acaba de ver este vídeo para no perder el hilo y entender luego perfectamente qué tienes que hacer con los procesos de regulación de emociones. Tercera técnica. Tienes que tener un manejo de correa impecable. Da igual si tu perro reacciona ante monopatines, ante otros perros o ante personas. La manera en que manejes la correa va a ser clave y determinante para que le transmitas seguridad al perro y para que puedas redirigir los comportamientos que van hacia adelante. Por tanto, importantísimo que antes de entrar en las siguientes técnicas que voy a compartir contigo, tengas un buen manejo de correa y tu perro sepa ir de la correa sin tirar de ella y esté además muy pendiente de cuáles son tus señales y de cuáles son las instrucciones que le estás pasando a través de tu comportamiento. Tenéis que formar un equipo entre tu perro y tú que está unido por la correa y que dentro de esa área hay una comunicación bidireccional continuada muy efectiva. En el canal encontrarás una lista de reproducción donde te explico varias técnicas para que puedas manejar la correa de manera adecuada. También te dejo este link donde podrás acceder a mi programa intensivo de manejo de correa. Ahora sí, el cuarto consejo. Aquí no voy a hablarte de un tipo o de una técnica, sino que van a ser un conjunto de técnicas. Vas a empezar a trabajar con herramientas para desarrollar habilidades sociales. Aquí estamos en un punto absolutamente clave. A través del manejo de correa, cuando tu perro quiera reaccionar, lo que vas a hacer es bloquear esa respuesta involuntaria hacia la agresión. Tu perro cuando ve el estímulo que le pone tan nervioso, lo que quiere es tirar hacia adelante. Así que vas a construir un patrón mecánico muy diferente a tirar hacia adelante. Cuando veas el estímulo antes de que él reaccione, tienes que hacer que venga hacia ti. Que venga hacia ti. Así que el estímulo que desencadena la agresión, lo que va a hacer a partir de ahora es la señal para regresar hacia ti. Regreso hacia ti. Regreso hacia ti. De esa manera le vas a enseñar a reconducir la intensidad que le genera la situación hacia ti. Y que venga hacia ti. Será muy buena idea que en este momento le hagas una entrega con algún premio, si es que lo coge. Si no lo coge, no pasa nada. Hacia ti y nos vamos. Hacia ti y nos vamos. Por aquí aparece un estímulo desencadenante. Muy bien. Llamas a tu perro, rediriges con la correa. ¡Wapa, wapa, wapa! ¡Conmigo! ¡Vámonos! ¡Conmigo! ¡Vámonos! ¡Conmigo! ¡Vámonos! De esta manera vas a fijar ese patrón motor de respuesta. Retorno hacia mí cuando veo algo que me incomoda o algo que me pone realmente nervioso. La salida vas a ser tú a partir de ahora. De esta manera lo que buscamos es bloquear esta respuesta involuntaria. De veo algo que me excita y ¡wow! Salgo para adelante. Vamos a bloquear esto para que el perro conecte contigo. Y a partir de ese momento le vamos a enseñar a entrar en comunicación con otros perros. Poco a poco nos vamos a ir acercando, alejando a los perros de tal manera que él sin reaccionar pueda coger información olfativa del entorno y no solo visual. Entonces, durante esta fase del proceso es importante que trabajes en un sitio que esté bastante controlado a nivel ambiental. Que no te lleves sorpresas. Claro, fíjate cómo trabajamos en la escuela, que yo sé que estoy controlando todas las variables y que el perro aprendiz no va a llevarse sorpresas de que me van a aparecer un par de perros sueltos por ahí y me van a fastidiar todo el trabajo que estoy haciendo. Esto se llama trabajar en entornos controlados y trabajar con perros tutores. Para esto, bueno, tengo varios perros. Mi perra Lola es una de ellas, que es uno de ellos, que ejerce como perro tutor. Y lo que hace es darme apoyo durante la intervención para explicarle al otro perro cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que afrontar los ciclos de comunicación. Cómo tiene que entrar a coger información olfativa, a decir adiós, a irse sin reaccionar. Qué tiene que hacer si se pone nervioso, que lógicamente le hemos enseñado en el ejercicio anterior, en la fase anterior, que si se pone nervioso lo que tiene que hacer es automáticamente retornar con nosotros, retornar a su centro atencional y entonces el perro tiene que confiar con nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos. He visto que te pones nervioso. Vienes conmigo, nos vamos. No te preocupes. Confía en mí porque somos un equipo y no te voy a exponer a una situación que tú no puedes controlar porque te sobrepasa. Esto es muy importante, que haya esa conexión y que realmente trabajéis en equipo. Y ahora sí, el consejo número 5, la fase número 5. En este punto tu perro tiene varias estrategias que ha aprendido a utilizar y además confía en ti plenamente porque te has convertido en su coach. Lo has estado dirigiendo y le has estado enseñando qué tiene que hacer para afrontar ciertas situaciones sociales que lo incomodan mucho pero sin entrar en agresión. Imagínate cómo ha cambiado su percepción de los paseos o de las situaciones que antes lo incomodaban. Ahora está muchísimo más tranquilo y confiado. Era un perro que se sentía incómodo, se sentía inseguro y lo que has hecho es aportarle previsibilidad. Le has enseñado un protocolo de actuación que le da previsibilidad y sabe qué ha de hacer en cada momento. Tiene estrategias. Esto es algo que para él es totalmente revolucionario y brutal. Ahora mismo está saliendo a la calle con una percepción de seguridad y con un sentimiento de que tiene estrategias y técnicas para afrontar que no tienen nada que ver con antes. Gracias por ver el video. Si has llegado hasta este punto, has alumbrado las áreas mentales de tu perro que estaban oscuras y que le provocaban inseguridad y miedo y lo has dotado de estrategias para afrontarlas por sí mismo. En psicología a estos procesos les llamamos procesos de empoderamiento. Ahora el perro se siente fuerte para poder afrontar aquellas situaciones de manera autónoma por sí solo. Te comento que a lo largo de todo el año realizo cuatro formaciones presenciales en la escuela de Barcelona para aprender a gestionar la agresividad y la reactividad canina. Arriba en la tarjeta te dejo el link para que puedas reservar tu plaza para la próxima formación. Y si eres de lejos de Barcelona y no puedes venir, abajo en la descripción encontrarás otras formas en las que te puedo ayudar a reconducir los problemas que tienes con tu perro. Y venga, vamos con la pregunta. ¿Me gustaría saber en qué situación tienes más problemas para reconducir el comportamiento de tu perro? Déjamelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dame un like para hacérmelo saber. También me gustaría que lo compartieses para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!